Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo video. Es la continuación de todo lo que hemos estado haciendo, la actualización de este tanque marino que vemos aquí. Ya hemos instalado todo lo de Ecotec Marine, una bomba de retorno, una MP40, la Radeon, la MP10 para la fraguera. Falta todavía una Versa, que esa está aquí, pero le vamos a buscar espacio. Sigue ahorita todo lo de Neptune Systems, el Apex. Este controlador, pues es una maravilla, ya lo verán. Vámonos poco a poco. Ahorita voy a hacer la instalación del Apex y vamos viendo cómo es que se instala. Lo que tengo que ver, o bueno, más bien ya, más o menos me di una idea, es de dónde ponerlo. Yo creo que el Apex va a ir allá, en la pared. Voy a tener que poner el cerebro y la Energy Bar aquí. Pensaba antes ponerla de este lado, pero sinceramente voy a dejar este espacio para las bombas dosificadoras, como la Versa, o la dos, que son estas, esta de aquí y la dos. ¿Por qué? Porque los contenedores que voy a utilizar para esas bombas, pues acomodan más aquí, en lugar de ponerlas por allá atrás. Aquí creo que es mejor este espacio para gestionar las mangueritas y poder dosificar. Y el Apex de aquel lado, pues ya no me roba tanto espacio. De igual manera, los sensores van a ir allá, empotrados en la pared. Así que voy a necesitar un taladro, voy a necesitar herramienta para empotrarlos. Vamos a quitar esta llevado, vamos a quitar esta caja de acrílico, vamos a mover estos tres contenedores, a limpiarlos, a quitar los tornillos, reacomodar el lato. Yo creo que el lato va a ir más allá. En lo que voy a conectar al Energy Bar para poderlo controlar con el Apex. Es el lato y las bombas de retorno y el calentador y el skimmer. Eso es lo que voy a controlar. Después les voy a mostrar aquí, no se fijen en toda esta suciedad. Eso se va a arreglar y ya les diré cómo voy a arreglar esto. Por eso es que voy a instalar esta, la Grow de Neptune Systems para mejorar aquí este refugio de algas porque he tenido algún problemilla, alguno que otro problemilla. Bueno, pues vamos a empezar retirando todo este desastre de aquí. Vamos haciendo espacio, vamos a limpiar, gestionamos mejor los cables y a empotrar el Apex allá atrás. Miren, así vamos a ir dándole forma. Tengo esta tabla que va a ir en la parte de atrás y que va a funcionar de base para todos los accesorios del Apex. Ahí tiene una perforación, por ahí se va a gestionar varios de los cables, pero así iría. Esta es la idea. Acá los sensores de fuga de agua, aquí el de la intensidad de la luz, el cerebro del Apex y la Energy Bar aquí. Y como va a quedar en la parte de la pared, pues ya todos esos cables que atraviesan y que estorban ahí, pues ya van a ir escondiditos, ya no se van a ver. Así que déjenme perforar, colgar todos los accesorios y ahorita los vamos a colocar allá. ¡Ay, Dios mío! Miren, así vamos muchachos. Ahí está ya la tabla colocada. Me hago para atrás para que vean desde otra perspectiva. El lato lo pasé ahí, en la esquina. Todos los cables ya, pues no se ve casi ni uno. Por aquí falta acomodar, pero es que están las probetas. Vamos a poner este de aquí para esas probetas y para las del Apex tengo el especial, el que es de Neptune Systems. Y bueno, pues ahí están los cables de lo que más me interesa controlar con la Energy Bar. Y principalmente son las dos bombas de retorno de la fraguera y del tanque principal. Por cualquier accidente que llegue a suceder, apagarlas de inmediato desde donde quiera que yo esté. El calentador, que también es importante. El skimmer, también. Y el lato, este de aquí. Entonces serían dos, cuatro, cinco cosas las que vamos a controlar por el momento. Nos sobran tres espacios más. No creo necesario controlar otra cosa. No por el momento. Si surge algo, ahorita les aviso. Pero bueno, vamos a montar ahora sí la Energy Bar, el cerebro y los monitores ahí y vamos colocando las probetas. En la Energy Bar conectamos un cable USB que es ese que está ahí y va directo al cerebro o cualquiera de los dos puertos. En cualquiera de las dos opciones. Es decir, aquí hay dos puertos USB. En cualquiera de los dos conectas el cable y en la parte de abajo, en la Energy Bar, de igual manera. En cualquiera de los dos puertos colocas el cable USB. Lo que va a suceder es que se va a poner naranja la Energy Bar y el cerebro se va a poner en azul. Eso quiere decir que ya está listo para conectarse al Wi-Fi. Lo siguiente que vamos a hacer es meternos a a nuestro Wi-Fi. Le vamos a dar click en el que dice Apex Setup. Una vez hecho esto nos vamos al navegador de Internet y aquí en el navegador de de Internet vamos a poner Apex punto local. Ahí nos van a aparecer las redes Wi-Fi y le vamos a dar a la que pues sea de nosotros obviamente y ponen el password de Internet. Le dan a conectar y esperamos una vez que se conecte se va a poner naranja igual que nuestra Energy Bar de ahí abajo. Eso quiere decir que estamos conectados muchachos. Y bueno pues ya que estén los dos naranjas nos va a aparecer esta pantalla donde dice Login en Username vamos a poner Admin y en el password es 1, 2, 3, 4. Eso es todo. Y ahí le vamos a dar Sign In. Le damos que guarde la contraseña y estamos dentro muchachos dentro de nuestro Apex. Ahora vamos a conectar las probetas. Bien pues la primera que vamos a conectar es la de la temperatura que es esta gris de color gris y la conexión es como esta de parecida a las de teléfono y esa va a ir aquí en este puerto de aquí es la única entrada tipo teléfono que está ahí así de pequeña y esta probeta va del lado derecho que es el círculo más grande este de aquí porque es nuestra probeta más ancha así que esa va en el primer orificio déjenme acomodar el cable pasarlo por atrás y conectarlo al cerebro. Ahí está nuestra primer probeta colocada esta no es necesario calibrarla hay una forma para hacerlo pero no es necesario ahorita así es que la vamos a dejar ahí y en cuestión de minutos ya nos va a empezar a lanzar resultados en nuestra aplicación pero ahora vamos a instalar la de salinidad bien pues ya está conectada nuestra probeta de salinidad va justamente abajo de la de la temperatura ok ahí va conectada ahora lo que vamos a hacer es agarrar este líquido que viene incluido para la calibración de esta probeta en específico es este gris de aquí nos vamos a apoyar en algún recipiente y le vamos a hacer un pequeño corte para meter la probeta ahí ahora nos vamos a ir a nuestra aplicación y una vez aquí le vamos a dar clic al engrane y nos va a aparecer este como de temperatura le vamos a dar clic y ahí vamos a buscar el de salinidad aquí está conductividad salinidad le vamos a dar clic nos vamos hasta abajo donde dice automatic calibration permítanme cortar el sobre comienza a hacer la lectura la probeta una vez metida en el sobre obviamente y esperamos bien pues la de salinidad después de seguir los pasos que son muy sencillos en la aplicación pues ya está calibrada esa la vamos a poner a un lado de la de la temperatura ahora sigue el mismo proceso pero con la de pH cuando quiten este tengan mucho cuidado háganlo poco a poquito ok y aquí vamos a utilizar estas dos soluciones de aquí que son las que vienen incluidas también vamos a meternos en la aplicación y seguimos el proceso bien pues ahora de igual manera vamos a meternos a la aplicación le damos clic a el engrane de ahí nos metemos al que está bajito de las probetas y aquí vamos a buscar el del pH vamos hacia abajo ahí tenemos pH nos metemos y nos vamos hasta abajo donde dice automatic calibration le damos clic y dice paso número 1 presiona cuando estés listo para calibrar ok le damos calibrar y dice escoge la solución de bajo pH que es la de 7 eso es lo que vamos a hacer ahorita la ponemos aquí en el vasito y cortamos elegimos la solución la abrimos le damos a next y aquí vamos a meter la probeta en la solución obviamente ya quitamos la capucha o lo que traía ahí la movemos así solo un poquito y esperamos bueno pues ya marca palomita en todas las tres opciones que es el tiempo la lectura y el rango le damos a next y aquí nos dice que ahora la pongamos en la solución de número 10 hacemos eso colocamos la solución metemos la probeta ahí y le damos aquí a next de igual manera esperamos a que de la lectura acepte el rango y el tiempo bien pues ha terminado el proceso aquí le vamos a dar en next y dice la calibración ha sido completada dale en done y algo que les voy a decir cada cosa que yo les he mostrado aquí siempre aquí arriba a la derecha hay una nube con una flechita siempre que hagan algo como calibrar cambiar nombre cualquier cosa que ustedes hagan presionen esa nube y le ponen ok siempre para que se grave en la nube porque si no es como si no hubiesen hecho nada así es que siempre en la nubecita y cargar ok ahora vamos a colocar la probeta ahí al lado de la desalimidad y seguimos con la de ORP bien pues ahora sigue la probeta de ORP esa simplemente se conecta en la parte de abajo justo donde está la de PH y se coloca directamente bien muchachos pues una vez instalado configurado ya en nuestra aplicación conectado a internet pues falta conectar los módulos y la bomba dosificadora así es que yo creo que primero esta la vamos a colocar aquí miren necesito alumbrarme porque ya no tengo luz y bueno yo creo que esta va a ir aquí en esta parte por si en un futuro meto otra que seguramente sí va a ir aquí y la versa va a ir ahí arriba ahí al lado del lato y abajito va a ir otra versa o otras dos versa más entonces déjenme hacer las medidas para colocar esta bomba dosificadora